¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP. Hoy estamos desde acá, desde Yamaha Incol Motos en la ciudad de Medellín. Esto es por San Diego y vamos a conocer una nueva motocicleta. Bueno, no nueva, ella ya lleva mucho tiempo en el país, pero ya viene con ese colorcito que habíamos estado esperando por mucho tiempo. Realmente ese color lo sacaron en la feria de las dos ruedas y bueno, ya por fin tenemos pues la disponibilidad de esta motocicleta. Vamos a conocerla, vamos a ver qué trajo y vamos a ver si vale la pena, digamos, comprarse esta motocicleta. Ya se los voy a dejar ahí, les voy a dejar con unas tomas bien elegantes de esta motocicleta. Muchas gracias a mi parcero Wilmar Muñoz que está por ahí atrasito, asesor de acá de Incol Moto Yamaha. Y bueno familia, pendientes de este video, los invito a ustedes para unas tomas. Los invito también para que me sigan en todas mis redes sociales como las de Facebook, Instagram, TikTok y Kuwait y estar pendientes de todo el contenido de familia. Les lo dejo acá con esas tomas. ¡Gracias! Y bueno familia, después de estas tomas bien elegantes de esta SZR150, vamos a conocerla pues como en detalle, vamos a ver qué cositas trajo nuevas y a ver, ya ustedes me dicen ahí si vale la pena comprarse esta motocicleta. Es una moto legendaria, una motocicleta que se ha mantenido en el tiempo y ya les voy a explicar por qué. Listo, entonces por así decirlo, lo primero que encontramos de esta motocicleta son sus calcomanías, ya este es un azul celeste muy bonito y ya el tema de su color como gris ratón, la verdad es que muy llamativa, una cosa es verlo en vídeo y otra cosa es verlo pues digamos acá en vivo y en directo. Tenemos unas calcomanías por acá y también el tema de este color, ojo ese color ya va a estar disponible en todas las tiendas de Colombia, pero los invito para que vengan acá a Incolmoto Yamaha y conozcan pues esto, esto es por San Diego. Por acá también tenemos el guardabarros que también viene ya pintadito con esto, con este color que la verdad es que se ve muy llamativo, una cosa es verlo digamos en vídeo y otra cosa es verlo ya digamos en vivo. Para conocer un poquito de este motor, este motor es de una cilindra exacta de 149 centímetros cúbicos, 4 tiempos, SOHC o sea un solo árbol de levas, monocilíndrico y la relación de compresión de esta moto es de 9.5 a 1 y con una potencia máxima de 11.9 caballos de potencia a las 7500 revoluciones y un torque máximo de 12.8 Nm a las 6000 revoluciones por minuto. Esta moto se ve mucho acá en Medellín, digamos las personas jóvenes la están utilizando mucho porque digamos despega muy bien, tiene una muy buena velocidad y para trepar, para esta digamos la topografía colombiana es excelente, digamos tiene muy buen rendimiento y eso sí lo puedo decir yo pues como tal de esta motocicleta. Tenemos carburador, tenemos todavía encendido de patada, algo que ya casi ninguna moto está teniendo y esta motocicleta la sigue conservando para digamos cuidar un poquito de cualquier tema de baterías y todo, tener algo opcional para prender la motocicleta. Vamos a conocerla digamos por el tema de los mandos, por acá tenemos lo que es el embrague, tenemos paso de luces, tenemos el choque, recuerden que esta moto es a carburador, luz alta, luz baja, direccionales y su clutchon o pito. Tenemos por acá su manubrio y en este lado tenemos su cortacorrientes y su encendido eléctrico. Por acá tenemos una tomita, acá la podemos colocar, si queremos colocar unas estacionarias, funcionaría y no dañaríamos lo que es el tema del comando. Ya conocemos muy bien este tablero, este tablero es totalmente análogo, tenemos medidor de combustible, tenemos revoluciones por minuto, están hasta las 12.000 y tenemos lo que es el velocímetro, también análogo, indicador de neutra, indicador de chicken jean, indicador de testigo de direccionales y luces altas. Tenemos acá el contador de kilómetros y acá el switch que encendemos la motocicleta. El tema de su diseño es, la verdad es que es muy vanguardista, digamos esta motocicleta se ha mantenido mucho en el tiempo porque es una moto que no molesta, una moto con muy buena garantía y que digamos como les dije anteriormente, trepa muy bien digamos el tema de la topografía colombiana. Iluminación halógena, direccionales también en luz halógena, vemos por acá lo que es sus barras convencionales y tenemos freno de disco en la parte delantera. Firmado por la marca Nisi, tenemos rines de aspa, el diámetro de esta llanta es 2.75, rin 17 y esto es unas matches. La verdad, pensé que iban a ser unas MRF pero no, estas más si son muy buenas, las he probado y responden muy bien. Entonces, un puntico ya ganador por acá por Yamaha por tener estas llantas pues que son de mejor calidad. Tenemos por acá lo que es la palanca de frenos, posapies del conductor que es fijo, posapies del parrillero, el tubo le asustó. La verdad es que el sonido de esta motocicleta es bacano hombre, el sonido es bacano, yo ya la he probado y la he escuchado, digamos funciona bien. El tema acá del asiento que es antideslizante y digamos para que también no se caliente tanto, me gusta mucho. Recuerden que es Euro 3 y tiene el tema de blue core para el tema de ahorro de combustible. En el tema acá del freno trasero tenemos freno de tambor, rines de aspa y tenemos el diámetro de esta llanta de 100, 90, rin 17, también de la marca Maxxis. Hemos labrado esta llanta tan bonita, muy buenas llantas o me quisiera comprarle una llanta más pistera a la XCZ para que no me gaste tanto. Doble amortiguador, o sea acá un amortiguador es muy bueno, he visto personas muy pesadas andando esta moto y el amortiguador funciona bien. El stop es totalmente halógeno, igual que sus direccionales y acá tenemos lo que es el portaplancas. Ya tenemos lo que son cinco velocidades, primera para abajo, el resto para arriba, tenemos gato central y gato lateral. Por acá ya gente, o algo que se me ha escapado es que a esta moto se le puede incluir hasta aproximadamente 14 litros de combustible o unos 3,7 galones. Y esta moto pesa aproximadamente 165 kilogramos. Entonces familia, ustedes que me dicen, que tal este nuevo color de esta SZ-RR 150. Ojo, esto ya es modelo 2024, apenas estamos comenzando el año y ya en Yamaha tenemos estos modelos ya modelo 2024. Entonces familia, espero que les haya gustado este video. Si igual así, ya sabes que me puedes ayudar con un like. Ah bueno, se me ha olvidado, su precio es de 9.350.000 pesos colombianos, unos 1.953 dólares para el día de hoy. Entonces familia, espero que les haya gustado, si igual así ya sabes que puedes apoyar con un like, qué tal les parece este nuevo color y si vale la pena pues comprar. Yo digo que sí, ya está, incluso tuve en algún momento ganas de comprarme esta motocicleta. Ya pues tuve la oportunidad de comprarme la SZ-RR 150, pero esta era una de mis opciones anteriormente. Entonces familia, espero que les haya gustado este video. Si igual así ya sabes que puedes apoyar con un like, suscribiéndote en el botoncito rojo, activando la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.